Aquí está tu amigo el señor Myers que te presenta las figuras que están próximamente en vídeo. Le vamos a hacer su reseña respectiva a cada una de estas figuras. Y pues suscríbete si es la primera vez que me ves porque este es el canal exclusivo de las reseñas de Max Steel, el antiguo, Max Steel Reboot. Y bueno, yo creo que la primera va a ser este, el Mega Elementor Blindado. Lo he puesto junto al Max Steel Espadas Gemelas para que te des cuenta pues el tamaño que posee. Vamos a ir viéndolos uno a uno. Yo creo que muchos de nosotros queremos saber cómo viene esta figura porque viene en la portada de algunas de las cajas del 2017. También vamos a hacer estas dos, Max Steel Turbo Coheter y Dread Arco y Espada. Van a ser vídeos exclusivos, vídeos especiales a mi manera, a la manera del señor Myers. Así es que esténse pendientes porque no sólo estas figuras vamos a ver sino otras figuras del 2017. Y aparte otras figuras que ni siquiera te imaginas. Rápidamente les voy a decir, si me preguntan que dónde las consigo, que cuánto cuestan, pues miren, eso es complicado estarlo contestando. Pero rápidamente les voy a decir que tengo un amigo que es proveedor de figuras. Entonces él tiene una juguetería cerca, él me las consigue en México. La verdad aquí en donde yo vivo ninguna tienda las tiene. No sé por qué, me han dicho que en un mes me las hacen de larga. Entonces lo más seguro es que en un mes las puedan encontrar en cualquier centro comercial. Así es, ese es para responderle a esa pregunta que me han hecho. También haré más adelante un vídeo sobre preguntas y respuestas. Pónganme sus preguntas y respuestas y saldré yo mismo personalmente para contestarlas. Algunos de ustedes ya me dieron las preguntas y las respuestas. Fue porque nuestro amigo, un suscriptor, Faden, me lo sugerió. Entonces pues yo con gusto lo voy a hacer. Así es que sin más ni más, nos veremos en el siguiente vídeo, amigos. Espero verles. Bye.